En la costa este de Estados Unidos se encuentra una zona llamada Valle de Salinas. Se trata de una zona desértica donde no llueve en todo el año. Sin embargo, el Valle de Salinas proporciona casi la totalidad de los productos agrícolas frescos a Norteamérica. ¿Cómo es esto posible con la cantidad de agua que estos productos necesitan para crecer? Echemos un vistazo a este milagro de la naturaleza. Cada mañana, el Valle se llena de niebla del Océano Pacífico. Las pequeñas gotas de vapor son absorbidas por los productos, manteniéndolos hidratados y frescos. La tecnología de humedificación ultrasonica imita este hermoso proceso natural. Mantiene los productos frescos e hidratados. De hecho, los productos agrícolas frescos como la lechuga y los vegetales de hoja verde pueden seguir madurando de forma natural a lo largo de la cadena de suministro o incluso en las estanterías de los puntos de venta. Es como si el cliente recolectara las hortalizas directamente de las estanterías del supermercado. La tecnología de humedificación ultrasonica es la herramienta perfecta para evitar la pérdida de agua en frutas y hortalizas a lo largo de toda la cadena de suministro. La tecnología de humedificación fresco produce un caldo de humedificación de 1 a 3 micrometres. Las tecnologías de humedificación de la humedificación relativamente secundaria de 100% de humedificación. Vienen los efectos positivos de la tecnología fresca de humedificación. Aspecto más fresco. Menos cambios estructurales y menos descoloración. Sin marchitamiento. Se mantiene consistente y crujiente. Menor pérdida de peso ya que se mantiene el nivel de hidratación del producto. El crecimiento continúa. Retiene los nutrientes. Los productos no se mojan. Mayor vida útil. Además de recomendar el uso de agua osmotizada, la tecnología de humedificación ultrasonica también puede combinarse con agentes antimicrobianos naturales a base de bioflavonoides extraídos de la naranja. Son 100% no tóxicos y no corrosivos. El efecto combinado resulta una extensión de la vida útil de las frutas y hortalizas, ya que limita el crecimiento de microorganismos en el producto. La tecnología de humedificación ultrasonica es fácil de implementar o adaptar a cámaras frigoríficas de cualquier tamaño, medios de transporte o a cualquier expositor refrigerado o no refrigerado. in Francien, die von Feld direkt mit der Technologie betraut wurden, während der gesamten Lieferung bis hin zu uns ins Lager mit Freschdemo befeuchtet wurden, selbst auch in der Auslage befeuchtet wurden. Wir haben noch nie so viele Erdbeeren verkauft, weil sie einfach super frisch aussahen. Der Kunde hat einen Aha-Effekt durch die Vernebelung, das merkt man auch sehr schön. y nosotros conseguimos un efecto de 2 a 4 grados con el efecto de 2 a 4 grados y podemos verlojamente, sin que es muy nass y nosotros planamos esta técnica en la Obst-Gemúse-Abteilung para desarrollar, no solo para Erdbeer, Steinobst, sino también para Kráter y lo demás. Gracias por ver el video.